Este es el octavo ciclo del Centro de Arte Contemporáneo de la Concelvera. Trata sobre performance, escenificación y teatro. Ya puede empezar. Bueno, este artista se llama, ahora han estado aquí de Archena, ha estado trabajando en Barcelona con la que llevamos y lleva desde el 2008 trabajando en este proyecto que se está viendo, que se llama Fabians. Se trata de tal vez de vídeos, todos representados por actores, masculinos, hombres, todos van vestidos con la misma camisa, se ven los mismos colores, para que haya una uniformidad traumática. Cuando nos acercamos a cada uno de los vídeos. Este es el espacio, se llama Obvio y es del artista alemán Los Argentes. Allí se ha creado un vecindario, con una cabina de teléfonos, una peluquería, una especie de cine. La escultura del centro representaría una casa, con la puerta, la puerta. Esta ya se ha ido a la zona del mercado y nos encontramos con una china, que lo que hace es, la escultura de las chinas, tiene niños en jaula y los vende como si fueran pájaros. Y luego las visitas que hay de colores, arriba en el agua, simbolizarían la casa. Este es el tercer espacio y aquí está, entre los mundos, de Masio Roni. Se ha creado una especie de mundo imaginario, donde se mezcla todo lo masculino con lo femenino. Bueno, lo que se ve, se escultura, con esta forma así tan rara, sería la puerta, que nos lleva ya a la cúpula. De entre los mundos. Se ha creado un bosque encantado, tanto de tierra como de mar. Ahí hay un árbol que está dentro del mar, con pececitos, medusas a los lados. Se mezcla todo lo masculino con lo femenino. Hay un tótem masculino, con una especie de ojo gigante encima, y otro femenino, con un óvulo dentro. Este bosque estaría de noche y sería el lugar donde se realizan los rituales mágicos. Por eso hay un hombre barbudo, que serían los hombres sabios de las tribus. Y luego un aprendiz, que es el que tiene que pasar unas pruebas, hasta un sacrificio final, para poder madurar y convertirse en madre. Está ya el cuarto espacio, se llama San Borondón, y es de Saelia Aparicio. San Borondón es una isla que está en Canarias, que aparece y desaparece. Saelia ha creado una isla diferente, entre diferentes residuos, en las que encontramos esculturas. Cada una...